Yo vengo con mi obsesión con la música desde muy chiquita. Púntame eso que hace diferente estudiar música en Icesi y Icesi te forma para vivir de la música. Bienvenidos a otro capítulo más de este podcast en la Universidad de Icesi donde nos hemos sentado con varios de nuestros estudiantes a conocer un poquito más de sus carreras, de su vida universitaria y yo hoy aquí me robé el estudio de grabación y me traje a esta invitada que nos va a cantar, bueno no nos va a cantar pero vamos a hablar de música porque definitivamente esto no es lo mío. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenidísima a este estudio, bienvenidísima a este podcast. Bueno, Valen, contame, ¿estás estudiando música? Sí. Contame esto, ¿cómo se estudia música? Pues, a ver, prácticamente la carrera está como dividida como en tres secciones. Entonces, uno primero empieza con lo que es lenguaje musical, entonces, lo auditivo, lo que sería la armonía, tonalidades, acordes, todas estas cosas. Entras obviamente con un instrumento. Ok, tienes que audicionar. Exacto, entonces, pues por ejemplo haces, para entrar, tienes que hacer dos exámenes, prácticamente. Ok. Una audición, que entonces digamos que sos cantante, o sos pianista, o sos guitarrista. O sea, entonces audicionas con una canción, y ya lo otro sí se trata como de cosas básicas de lo que sería la música. Bueno, tengo una pregunta así importantísima. ¿Los músicos nacen o los músicos se hacen? Yo creo que se hacen. Ok. Pero también, de alguna forma, hay gente que tiene sus habilidades. O sea, son habilidades que se pueden adquirir, pero definitivamente hay gente que se le hace más fácil que otras. Y en tu caso, ¿naciste o te hiciste? Yo siento que siempre fue una pasión mía, pero me sigo haciendo, literalmente. ¿Y en qué momento dijiste, esta pasión mía es lo que yo voy a estudiar? Yo vengo con mi obsesión con la música desde muy chiquita. Yo soy hija única, entonces tenía demasiado tiempo para hacer muchas cosas. Entonces, yo pasé desde los cinco años que yo recuerdo de ser doctora, a querer ser profesora, a querer ser arquitecta, a ser manicurista, a ser diseñadora de moda, médica, por todo. Pero lo único que como que no se iba era el tema de la música. Me gustaba mucho cantar, hacerle shows a mi familia. Y ya de un tiempo para acá, ya como por ahí a los siete, ocho años descubrí lo que sería como escribir. Entonces, empecé a escribir canciones y ya desde ahí no me separé. Y ahí seguí haciendo música. Sí, sí, desde ahí. Bueno, hablemos de la música en Icesi. A ver, Icesi tiene esta gran carrera, esta gran apuesta a la música como profesión. Contame eso que hace diferente estudiar música en Icesi a estudiar música en cualquier otra parte. Yo siento que definitivamente es el enfoque y la forma en que la carrera está estructurada. Yo diría que Icesi te forma para vivir de la música. O sea, sí se puede vivir de la música. Se puede definitivamente vivir de la música. Se puede vivir de la música, muchachos. Pero definitivamente sí. O sea, es como si no estás tocando, cantando en un lado, vas a otro y puedes estar, no sé, mezclando. O puedes estar produciendo, o puedes estar componiendo, o puedes estar transcribiendo partituras. Te da todas estas bases donde, pues, tiene que ser uno muy perezoso para, de verdad, decir, no, es que yo hice una carrera y no me sirvió. Contame cómo se ve un día en la vida de una persona que estudia música en Icesi. Ensayando, practicando tu instrumento que es súper importante, haciendo trabajos. Depende, pues, obviamente de tus clases, viendo las clases en el estudio. Yo creo que lo más emocionante es cuando vemos clases de grabación. A mí lo que más me encantó fue poder ver mis clases de grabación, que uno las ve como en quinto y en sexto semestre. Ya adelantico en la carrera. Exacto. Yo siento que todos los profesores tienen una, una calidez, esa humanidad muy, muy necesaria en este tipo de carreras de artes. Tres materias que uno no se puede perder estudiando música en Icesi. Grabación. Grabación avanzada, sobre todo. Esa es la que más me gusta. ¿Cuál otra? Yo creo que producción básica. Cuando estás aprendiendo todo lo que es Pro Tools, cómo funciona, todos esos shortcuts que... Toda la interfaz. Todo eso es impresionante. Y yo creo que otra, pues, estoy emocionada por otras varias, pero de las que ya he visto, tal vez mezcla. ¿Qué ha sido lo más chévere de estudiar música aquí, en la Universidad de Icesi? Yo creo que los contactos. ¿Cómo así? Explícame eso. El poder crear como esta comunidad de nuevos músicos entre nosotros, me parece increíble. O sea, si vos llegas, cuando vos entras a la carrera, creas toda esta red de colegas. Es como que si necesitas algo, todos estamos aprendiendo y no te van a cobrar por ello. ¿Sí? Es como un trabajo entre todos. Todos nos estamos ayudando. Entonces, por ya conseguir como desde este momento tu próximo equipo de trabajo, siempre me ha parecido súper. Entonces, eso es como lo primordial, la gente, las vibras de música es muy diferente a cualquiera de la carrera. O sea, usted llega acá y eso se nota a leguas. Y tenemos espacios increíbles, tenemos un equipo de profesores impresionantes que están activos en la industria. No, o sea, lo que hay es... Tenemos 312, tenemos un gran estudio de producción. Tenemos un gran estudio de producción que si no lo aprovechan, hay de todo. O sea, hay de todo. Y hay espacio para todos. Eso también es lo más importante. Hay espacio para todo el tipo de música que te guste. Y eso yo siento que es lo más importante. La calidad bienvenida que existe desde la carrera. Muchísimas gracias, Valia, por contarnos un poquito de tu vida como músico. Gracias a todos ustedes por escuchar. Y vamos a seguir conociendo carreras, conociendo estudiantes y apasionándolos más por este mundo de la universidad. ¡Gracias!